Un saludo a todos. La gracia y la paz de Dios more en la vida de cada uno de ustedes. Hoy vamos ya con el estudio final sobre la doctrina de los últimos tiempos. Este es el estudio número 13 sobre la serie de escatología que hemos llevado. Una serie de escatología básica introductoria para que usted sepa los fundamentos necesarios, las diferentes posturas y demás para que así cuando vuelva otra vez con el volumen 2 y demás ya usted tenga una base de dónde recibir. Porque no es bueno meterse en las cosas profundas de lleno sin una base principal. Usted no va a la escuela y lo apuntan directamente en cuarto de bachiller, en el caso de los dominicanos casi que les decimos cuarto de bachiller que es lo último para luego de ir a la universidad o no lo apuntan directamente en la universidad. Usted va pasando ciclos y procesos y le van dando por ejemplo matemática y luego le van ampliando los ejercicios cada vez más complejos. Es lo que he querido ir haciendo aquí para que usted tenga los fundamentos necesarios. Ya vimos el amilenialismo, ya vimos el postmilenialismo, ya vimos el premilenialismo histórico y ahora falta el último que es el premilenialismo dispensacional barra futurista. En este estudio lo voy a dejar como dispensacional para no complicar tanto. Luego explicaré en otro lugar más adelante en otra serie de videos. Entonces, donde refinó el premilenialismo dispensacional para dar paso a lo que es el premilenialismo futurista, que es al final lo mismo, pero con algunas cosas donde ya, donde se refinan mejor. No es que el premilenialismo dispensacional es una cosa y el futurista es otra y el histórico es otra. No. Es simplemente el mismo premilenialismo, solamente que con algunos detalles que ciertamente el sistema dispensacional en su inicio jugó demasiado y han hecho una terrible propaganda y por eso hoy en día las personas a veces tienen sus dudas y sus cuestiones y tienen sus misterios. Está además decir de que ya usted sabe que si quiere unos estudios más profundos conmigo en Zoom, respondiendo preguntas en vivo y cuestiones más académicas de las escrituras, usted simplemente se suscribe, una suscripción especial al canal como miembro y todos los viernes de 8 a 10 de las noches, damos un estudio académico sobre ciencia bíblica y demás. Ahora estamos teniendo el Pentateuco, pero luego pasaremos a otros temas, los evangelios, la historicidad de Cristo, la búsqueda del Jesús histórico. Tenemos muchas cosas que dar. Usted simplemente suscríbase. Si no se quiere suscribir, contátese conmigo entonces vía Instagram y ahí yo perfectamente le puedo decir cómo usted puede tomar esas clases. Esta usted la puede tomar gratuitamente y no hay ningún tipo de problema porque son basados en la en la escritura y también en libros bien filtrado para uno saber qué trae a la audiencia. Entonces hoy vamos a hablar del premilenialismo dispensacional. Como ya usted vio la introducción anterior, hay una pequeña discusión sobre si el premilenialismo histórico es tan histórico como se dice. Por el hecho de que el mismo George Eldon Ladd, que es uno de los proponentes más famosos que tuvo el premilenialismo histórico, él mismo confesó, y lo vimos en el estudio anterior, de que el premilenialismo histórico y el amilenialismo comparten prácticamente todo excepto la parte del milenio, excepto que uno cree en un milenio literal de mil año y el otro cree que el milenio es ahora, pero tienen la misma hermenéutica, se basan en la teología del pacto, ven apocalipsis de igual forma hasta el capítulo 19 en adelante, ahí sí difieren, pero al final creen casi lo mismo. El premilenialismo histórico no ve la integración dispensacional que sí tuvieron los padres de la iglesia y muchos premilenialistas de la historia. Eso tendría que ampliarse un poquito más para que usted pueda entender mejor. Pero el premilenialismo dispensacional se puede identificar con dos características básicas que son el sine qua non del premilenialismo dispensacional. El primero es que se hace una distinción en el programa de Dios o en la asignación de Dios para la iglesia y el propósito de Dios para Israel. El punto número dos es que se mantiene una interpretación constantemente literal de la escritura. Los partidarios del premilenialismo dispensacional creen que habrá un arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, que es el que enseña en la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 13, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y entonces dice que es anterior al periodo de tribulación. Entonces Dios buscará a los incrédulos y a Israel desobedientes durante la tribulación, que es la parte de Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19. El premilenialismo dispensacional enseña que Cristo regresará al final de la tribulación con la iglesia y establecerá el reino milenario en la tierra. Después de ese reino milenario de mil años, Satanás volverá a ser libre junto con sus perseguidores y será arrojado al lago de fuego y luego seguirá el estado eterno. Una lectura natural del Apocalipsis se lleva a concluir eso directamente con muchísima facilidad. Por ejemplo, la iglesia se menciona en los primeros tres capítulos 19 veces. Luego en el capítulo 4 a Juan lo llama, le dice ven y sube y ve la iglesia allá en el cielo adorando al cordero. Luego de ahí, de la visión celestial del capítulo 4 y 5, vemos la tribulación que viene del capítulo 6 al 19 y luego vemos en el 19 cómo viene el cordero, la novia que se ha preparado y hay unos invitados a la cena de la boda del cordero. Dice así literalmente los invitados a la cena de la boda no puede ser la misma iglesia porque la iglesia es anfitriona de la boda porque es novia junto con el cordero. Los invitados son los que se quedaron y una lectura natural ves cómo destruye a la bestia el falso profeta y luego en el capítulo 20 en el versículo creo que 11 o 12 dice que Satanás fue arrojado al lago de fuego donde estaban quién? La bestia y el falso profeta. Hay como una, no estoy argumentando mucho, simplemente una lectura natural para que usted vean que encaja perfectamente. Desde el comienzo de la iglesia, la iglesia ha sostenido el premilenialismo. El premilenialismo fue la postura predominante en los primeros siglos de la iglesia. Usted tiene algunos ejemplos. La didagé en el año 100 después de Cristo. Clemente de Roma en el año 96 después de Cristo. El pastor de Hermas en el año 140 después de Cristo. Ignacio de Antoquía del 50 al 115 después de Cristo. Papías del año 100 al 163 después de Cristo. Justino Mártir en el año en el año 100, dígase ya siglo segundo. Ireneo que murió por ejemplo en el siglo en el siglo en el siglo en el año 200 ya entrando al siglo tercero. Tertuliano también en el año 150 y otras fuentes que indican que la iglesia primitiva creía en el retorno de Cristo para establecer para establecer en persona su reino en la tierra. El premilenialismo repito fue la base escatológica de la iglesia. El premilenialismo. Entonces estudia los primeros padres de la iglesia y todos, absolutamente todos eran premilenialistas. Habían ciertamente, habían algunas cuestiones, había algunas dudas y objeciones, pero no había otro sistema de interpretación diferente a eso. Todos crean en el milenio lo que algunos le encontraban exceso de carnalidad por algunas cosas que dice sobre el milenio como tal. Sobre su interpretación, hay dos características básicas que identifican al premilenialismo dispensacional. Y la primera es la hermenéutica literal. La interpretación literal se refiere a la interpretación normal de entender las palabras y las declaraciones en su sentido común y corriente, no más. Puesto que la profecía sobre la primera venida de Cristo se cumplieron como literalmente, tiene sentido interpretar literalmente la profecía concerniente a su segunda venida. Aún más, si la profecía se puede espiritualizar, se pierde toda la objetividad. ¿Por qué? Porque tú estarías matando su sentido originario. La Biblia hay que entenderla, siempre lo digo, como él entendió al destinatario al cual se lo escribieron, no como tú quieres interpretarla ahora, con un marco, con un sistema ya preconcebido para tú añadirlo. No, tiene que entenderla como le entendió al que él recibió la carta, el que recibió el escrito como tal. Los premilenialistas dispensacionales enfatizan la coherencia de la interpretación cuando se interpreta literalmente la profecía. Por ellos, los premilenialistas critican a los amilenaristas conservadores y a los posmilenaristas, pues cambian su metodología hermenéutica cuando interpretan literalmente el texto, excepto en la profecía. Para mí, personalmente, este es un punto donde yo difiero mucho sobre el amilenialismo, el posmilenialismo y también, en cierta medida, con el premilenialismo histórico. Que ellos utilizan una vara de medir y van midiendo, por ejemplo, todas las paredes de la casa, pero cuando llegan a la habitación quieren utilizar otro sistema métrico, otro sistema de medida que no es el que van usando a lo largo de toda la casa. Eso es lo que hace el amilenialismo. No interpreta las profecías del Antiguo Testamento literalmente, sino que la interpreta de una forma más espiritualizada. Aunque quieran decirte que no, ciertamente, en últimas, están matando el significado original de las escrituras. Con una de las declaraciones que yo siempre he manifestado, que es más frustrante para mí y en contar. Y eso usted se lo puede, lo puede leer y lo puede ver de muchísimos amilenialistas. Sam Waldron, Sam Stone, Anthony Joquima, Sujel Michelin también, dice lo mismo, tiene un disco rayado con lo mismo, que es Pasajes Oscuros. Esa es la designación que ellos utilizan para entonces justificar la hermenéutica que ellos utilizan. O sea, ellos dicen, no, ese pasaje es oscuro. Por ejemplo, tú le dices, Zacarías 14. Muestra literalmente la venida de Cristo a la tierra. Una guerra. Los que sobreviven de la guerra, que eran del bando contrario, lo dice literalmente, en su sentido normal, que cualquier persona puede entenderlo. Dice literalmente que esos que sobreviven van a ir a adorar al Señor y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y si no vinieren, ¿verdad? Dios le enviará juicio, castigo, plaga, sequía y demás. Y dice que van a adorar a Dios en el templo. Si tú le preguntas son y que te habla del milenio ahí literalmente. O sea, te habla de la segunda venida, la tribulación, la entrada del milenio de personas en cuerpo, no glorificado. Y personas que todavía pueden pecar, que lo muestra Zacarías 14. Y que van a ir a adorar a Dios en días específicos. Y habrá castigo si no lo hace. Y que, y etcétera. O sea, te va describiendo muchas cosas. Tú le preguntas a un milenialista. ¿Es un pasaje claro o oscuro? Ellos te dicen que es oscuro. Tú dices, ¿cuál es la justificación hermenéutica, exegetica, que tú determinas que de qué ese pasaje es oscuro? O sea, si tú me puedes demostrar que ese pasaje es oscuro y que no hay que entenderlo como lo escribió Zacarías y como lo entendieron los destinatarios originales, pues yo, bueno, pues yo cambio de hermenéutica. Ahora, ese pasaje está sumamente claro. Lo que no quiere aceptarlo es tu sistema. Que lo pone previamente. Y dice, no, esto no encaja. ¿En qué siglo encaja eso? ¿En el siglo, en este siglo o en el venidero? No, no, espera, disculpa. Usted tiene que ver cómo encaja tu sistema en la escritura. No al revés. No al revés. Tú no puedes usar un sistema para eliminar los pasajes de la escritura que tú entiendas que no son convenientes para tu sistema. ¿Por qué nunca, nunca abordan el tema de Zacarías 14 de una forma coherente? Nunca lo hacen. Nunca lo hacen. Aquí me voy a salir un poquito del marco, porque ciertamente no tiendo a hacerlo. Pero para solamente para que me entiendan. Sujel Michelin tiene serie de escatología. Usted busca Sujel Michelin, escatología. ¿Verdad? Búsquese a ver cuándo él trata directamente con los pasajes del Antiguo Testamento que te hablan claramente de un reino terrenal en la tierra que donde todavía habrá pecado y habrá castigo. No lo hace. Zacarías 14, no lo hace. No lo hacen. Bueno, casi ningún amilenalista aborda esos temas. Busca un amilenalista, aparte de Rillel Bargel y creo que otro, que hayan tratado, por ejemplo, con Isaías 24. Que en la parte final te habla ahí de que la hueste celestial le van a ser aprisionada, van a ser encarcelada durante unos pocos días. Que encaja perfectamente con Apocalipsis. No lo hacen. Lo que dicen, no, son pasajes oscuros. Los pasajes, claro, son en el Nuevo Testamento. Entonces yo te digo, el tercer siglo y el venidero. Y tú tienes que decirme tú, o sea, ¿dónde esos pasajes encajan aquí? No, pero usted tiene que abrir todas las piezas y ver cuáles son las piezas que se quedaron para el futuro, según la Biblia, que no se cumplen en la primera venida de Cristo y que no se cumplen en el Antiguo Testamento. Y usted con todas las piezas, entonces usted tomar y armar el muñeco que te dan las piezas, no al revés. Que ese es un problema que yo siempre le he visto. Lo hacen al revés. O sea, toman y dicen, no, mira, con las piezas yo voy a crear un carro. ¿Verdad? Un automóvil. Pero oye, escúchame, ahí están las suficientemente piezas y encajan perfectamente con un metro, con un tren. No, 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 pero yo voy a tomar la pieza. Yo voy a tomar la pieza, voy a hacer un carro, porque es lo que ya yo tengo previamente concebido. Y cuando yo te digo, ah, pero mira esto. No, ¿dónde encaja aquí en el carro? No, pero es que las piezas no estaban para carro, estaban para un tren. Entonces eso mismo lo que hacen, ignoran casi el 70% de la profecía del Antiguo Testamento y algunas otras del Nuevo Testamento que te hablan de una restauración nacional de Israel y de un reino milenario en la tierra por un sistema que ellos ponen previamente y que fue ideado más fuertemente por Ridley el Várgele en el 2013, en un libro que él sacó. Cosa que no lo dicen nunca. Parece que se atribuyen el logro de que eso es a través de muchos estudios, pero tenemos también que ser honestos. Y si él fue el que sistematizó eso de esa forma, pues dele el crédito. El punto número dos, la distinción de Israel y la iglesia. El término Israel siempre se refiere a la posteridad física de Jacob. En ninguna parte se hace referencia a la iglesia. Aunque los no dispensacionalistas se refieren con frecuencia a la iglesia como el Nuevo Israel, no hay base bíblica para hacerlo. Después del nacimiento de la iglesia, hay muchos pasajes, los cuales se considera a Israel como una entidad diferente. Vamos a darle por lo menos un ejemplo. Por lo menos. Primera carta a los Corintos, capítulo 10, versículo 32. No se hay de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En la mentalidad de Pablo, había tres clases de seres humanos en la tierra. Judíos, ¿verdad? Gentiles y la iglesia de Dios que componen judíos y gentiles. O sea, Pablo los separa a los israelitas de lo que son la iglesia como tal. También cuando Pablo dice, no todo el que desciende de Israel es israelita, ni por eso el descendente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia, que te habla del remanente escogido por gracia y demás en Romanos 9, 9, 6. O sea, los hijos de Israel son la nación de Jacob, pero en últimas los herederos de la promesa final son los que obedecen los pactos de Dios, así como Abraham. A Israel se le dio las promesas incondicionales, pactos en el Antiguo Testamento que se cumplirán en el reino milenario. Por otro lado, a la iglesia es una entidad neotestamentaria diferente nacida en Pentecostés, que es cuando dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, no existente ni profetizada en el Antiguo Testamento, sino que es un nuevo hombre, nuevo, dice literalmente. Vamos a buscar Efesios capítulo 3, versículo 9, y declarar cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, la iglesia se presenta como un misterio en esta dispensación del cumplimiento en Cristo. Es lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 9. Y la iglesia existe desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, no antes. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré tiempo futuro mi iglesia. El mismo Pablo en Efesios dice que Dios hizo de judíos y gentiles un nuevo hombre, que es la iglesia, pero te lo habla, te lo enfatiza y te dice que es nuevo, no que existía anteriormente. Por eso es un misterio. Un misterio es una verdad que no había sido revelada hasta que Dios, por ejemplo, no comunica esa información, que es también como se habla del arrebatamiento como un misterio. Aquí os digo un misterio, o sea, una verdad que no había sido revelada. La resurrección, por ejemplo, que es de lo que habla 1 Corinto 15, ¿no había sido revelada? Claro que sí. ¿Cuál era el misterio? Que no todos van a morir, sino que van a ser muchos, que van a ser transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojo. Cuando usted ve la segunda venida en Mateo 24, usted ve que cuando Cristo viene hay una resurrección de entre los muertos, inmediatamente de los creyentes. No, dice que él busca los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra a través de los ángeles. En este punto reside la razón para creer en un arrebatamiento pre-tribulacional. El propósito de la tribulación es juzgar a los gentiles incrédulos y disciplinar al Israel desobediente. La iglesia no tiene propósito ni lugar en la tribulación. Vamos a leer Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Muchas personas a veces piensan que el dispensacionalismo es, cree en la teología del reemplazo, o es supersesionista, o es antisemita, pero nada que ver. Cuando decimos que la tribulación es para Israel y para el mundo incrédulo, que es para aprobar a los moradores de la tierra, que es una palabra que enfatiza a los mundanos, evidentemente es porque la Biblia así lo determina. Dice que es tiempo de angustia para Jacob. No lo podemos entender como la iglesia, porque está hablando directamente de Jacob, o sea, la nación de Israel, de los israelitas. Y ese es el contexto que se está hablando, Jeremías 14, Jeremías 30. Entonces, cuando decimos que es para, es para la, es para directamente para Israel, es porque las escrituras enseñan directamente que es para Israel. Con respecto a los pactos, aunque Apocalipsis 20, del 4 al 6, confirma el premilenialismo dispensacional, esta cita no es su fundamento. El fundamento está en los pactos del Antiguo Testamento. Tales pactos eran literales, incondicionales y eternos. No hay condiciones adjuntas a los pactos como tales, prometen sin lugar a equívocos, una tierra futura, un reino mesiánico y las bendiciones espirituales. Por ejemplo, el pacto abrahámico descrito en Génesis, del capítulo 12, al versículo 1 al 3, prometía una tierra, en el versículo 1, también lo podemos ver en su pasaje relacionado, que es el capítulo 13, versículo 14 al 17, que desarrolla más, que es más desarrollado también en el pacto, en el pacto palestino. En este pacto, por ejemplo, numerosos descendientes implicados en el concepto de nación, dinastía y trono, también lo podemos ver en el versículo 2, que tú lo puedes enlazar, perdón, con el capítulo 13, versículo 16, y que lo puedes también enlazar con Génesis 17, versículo 2 al 6, cuando Dios hace el pacto y confirma el pacto con Abraham. Y es más desarrollado en el pacto davídico y la redención. Perdón. Y también este pacto, lo que hace es que promete también una redención, que es lo que enseña el versículo 3, y que el capítulo 22, versículo 18, también lo muestra. Y este es más desarrollado en el nuevo pacto. Entonces, el pacto abrahámico tiene la promesa de tierra, ¿verdad? En el primer versículo. Numerosos descendientes, como una nación, una dinastía y un trono. En el versículo 2, que es confirmado en el capítulo 17. Entonces, también promete una redención, que es, por ejemplo, relacionada con el nuevo pacto. El punto primero, tiene que ver, por ejemplo, con el pacto palestino, ¿verdad? Que se desarrolla más. El punto 2, tiene más desarrollo en el pacto davídico que del reino. Y el punto 3, tiene más desarrollo en el nuevo pacto como tal. El segundo punto, o el segundo pacto, es el pacto palestino, de Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 a 10. Este pacto garantiza el hecho permanente de Israel a la tierra. Es incondicional, como queda claro en las declaraciones, sobre los actos futuros de Dios, sin obligaciones de su parte. Este pacto, promete el regreso final de Israel a la tierra, en arrepentimiento, y en fe, en el versículo 2. Y que Dios los prosperará, en el versículo 3. Y tendrá su cumplimiento, ¿cuándo? ¿En cielo nueva y tierra nueva? No, en el milenio, aquí debajo, en la tierra. Literal y físico, que es lo que va enseñando todo el Antiguo Testamento. El pacto davídico también, que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Las provisiones de este pacto, se resumen en el vínculo, en el versículo 16, con las palabras casa, donde se promete un linaje a David, un reino, que se refiere a un pueblo gobernado por un rey, y un trono, que enfatiza la autoridad del gobierno del rey, y eternamente para enfatizar, la infinitud del tiempo de la naturaleza, incondicional, de esa promesa a Israel. Este pacto, se cumplirá cuando Cristo regrese, para gobernar sobre Israel, sobre el Israel creyente. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y en el versículo siguiente, dice algo que viene en relación con esto, que es el punto 4, el nuevo pacto, que aparece en Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34, este pacto, proporciona, las bases de las bendiciones futuras, de Dios a Israel, la nación disfrutará, del perdón de los pecados, a través de la muerte meritoria, de Cristo. La naturaleza, incondicional del pacto, se ve una vez más, en las declaraciones, de los actos futuros de Dios, en los versículos 33 al 34, vamos a leerlo. Jeremías 30, 31, del 33 al 34, dice, dice, pero este será el pacto, que haré, o sea, Dios hará, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice, dice, dice el Señor, daré, mi ley en su mente, y la escribiré, o sea, de Dios que lo va a hacer, en su corazón, y yo seré a ellos por pueblo, y ellos me serán, yo les seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más, ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más, de sus pecados, y estos pactos, entendidos de acuerdo, con la significación normal, son un llamado, a la bendición futura, del Israel creyente, en su tierra, bajo el gobierno, del Mesías, tales pactos, esperan un cumplimiento, en el milenio, porque evidentemente, no se ha visto nunca, a lo largo de la historia, las promesas, cumplidas plenamente, como Dios se la prometió, a Israel, no están, fíjese hoy en día, como está Israel, en todos los desastres, y en los conflictos bélicos, en los cuales se encuentra, con las naciones vecinas, el segundo punto, sobre el arrebatamiento, el término arrebatamiento, viene de una palabra latina, cuyo significado, es arrebatado, es, por ejemplo, viene, del término griego, harpazo, que cuando dice, seremos arrebatados, juntamente, con ellos en las nubes, cuando dice, por ejemplo, Jesús dice, que nadie la podrá, arrebatar de mi mano, a sus ovejas, nosotros ahí vemos también, ese uso de la misma palabra, harpazo, la escritura enseña también, la escritura enseña también, con respecto a Pablo, que fue arrebatado, al tercer cielo, entonces, el arrebatamiento, se enseña, en primera de Juan, tres, catorce, versículo uno al tres, primera carta, a los corintos, cincuenta y una, cincuenta y siete, y, primera, primera carta, a los tres alunicenses, capítulo cuatro, versículo trece, vamos por lo menos, a leerlo, en lo sustancial, no se turbe vuestro corazón, o sea, es un aliento, que le quiere dar, crees en Dios, crees también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar, para vosotros, y si me fuera, y os preparara el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, entonces dice, primera carta, a los corintos, capítulo quince, versículo cincuenta y uno, al cincuenta y siete, y aquí os tengo un misterio, no todos dormiremos, o sea, un misterio, una verdad que no ha sido revelada, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, no la trompeta final, del apocalipsis, hay que entenderlo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario, que esto corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal, se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, que está escrita, si olvides la muerte en victoria, donde está o muerte tu aguijón, donde o sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte, es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tesalonicencia, todo el mundo sabe que dice, tampoco queremos hermanos, que ignoreis, acerca de los que duermen, para que no se entristezca, y como los otros, que no tienen esperanza, fíjate ese mensaje de consuelo, que se combina con Juan 14, 1, porque si creemos, que Jesús murió y resucitó, así también, o sea, si creemos eso, verdad, que la palabra correcta es, ya que creemos, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, a los que durmieron en él, por lo cual, os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor, en el aire, y así estaremos, para siempre con el Señor, por lo tanto, alentados los unos a los otros, con estas palabras, estos acontecimientos, que nosotros vemos, son diferentes, a la segunda venida, él descenderá del cielo, antes de la tribulación, arrebatará a la iglesia, para que esté con él, mientras que desata, la tribulación, sobre el mundo incrédulo, y no arrepentido, existen por ejemplo, varias perspectivas, sobre el arrebatamiento, que tendrán lugar, por ejemplo, antes de la gran tribulación, que es el arrebatamiento, pre tribulacional, durante la tribulación, que es el arrebatamiento, mid tribulacional, después de los juicios, de los sellos, y la trompeta, que es el arrebatamiento, pre ira, previo a la ira, y al final de la tribulación, que es el arrebatamiento, post tribulacional, o que sólo habrá, un arrebatamiento, para algunos creyentes, que es el arrebatamiento, parcial, con respecto, al arrebatamiento, parcial, quienes enseñan, el arrebatamiento, parcial, dicen que sólo habrá, arrebatamiento, para que, a los que estén velando, orando, y esperando, que sólo habrá, arrebatamiento, para quienes aman, su venida, como dice, segunda carta, Timoteo, capítulo 4, versículo 8, y, lo esperan, o sea, para, como dice, Hebreo 9, 28, que él vendrá, por segunda vez, sin relación, con el pecado, para salvar a quienes, a lo que él espera, en el pasado, por ejemplo, esto ha sido, la posición, de muchísimos, académicos, y también, lamentablemente, creo que de todas, las iglesias pentecostales, creo que de todas, todo el mundo cree, que van a ver cristianos, que se van a quedar, en la tierra, pasando la tribulación, no hay bases, ese ética, para eso, no tiene sentido, alguno, ya vimos, que en el tribunal, de Cristo, se van a, se van a juzgar, el trabajo, que tú hiciste, en el señor, y van a ver algunos, que no van a recibir, la recompensa, que van a ser, van a ser salvos, por fuego, entonces, como eso congenia, con este arrebatamiento, parcial, es evidente, que no, todos son arrebatados, al mismo tiempo, y allá, le pasa un juicio, a ambos, que ya yo lo expliqué, eso sobre, sobre el tribunal, de Cristo, ¿cuáles son los problemas, con esta postura, esta perspectiva, plantea problemas serios, más serios, que todas las demás, lo primero, no entiende, el significado, y el sentido, de la muerte de Cristo, por eso, que usted no puede, pensar en eso, y se vuelve, más una versión, protestante, de la doctrina, del pulgatorio, en efecto, el arrebatamiento, parcial, dice, que los creyentes, no se ajuntan, en el cielo, tan solo, por confiar, en la, no se ajustan, al cielo, tan solo, por confiar, en la obra expiatoria, de Cristo, sino, que ha alcanzado, cierto nivel, de espíritu, si no, si no han alcanzado, verdad, cierto nivel, de espiritualidad, deben pasar, por el fuego refinador, de la tribulación, sin embargo, las escrituras, indican claramente, que solo la obra expiatoria, de Cristo, justifica a los creyentes, y los prepara, completamente, para el cielo, podemos ver, simplemente un ejemplo, en Romanos, capítulo, 5, versículo 1, justificado, pues, por la fe, tenemos para, para con Dios, por miedo, de Jesucristo, o sea, evidentemente, por la fe, en la obra expiatoria, de Cristo, ya tú tienes paz, para con Dios, el punto, pueden buscar, otra referencia, en Colosenses 2, 13, el punto número 2, con los problemas, que tiene esta postura, es, que niega, la unidad, del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, es un solo, uno, dice, primera, primera carta, a los Corintos, capítulo 12, versículo 12, al 13, entonces, esto plantea la pregunta, cómo puede fragmentarse, un cuerpo, si el arrebatamiento, parcial, fuera cierto, se fragmentara, del cuerpo de Cristo, pero la iglesia, es la novia de Cristo, y habrá arrebatamiento, para todos los miembros, de su cuerpo, seremos transformados, dice la escritura, todos seremos transformados, Pablo dice, en primera Corinto, repito nuevamente, todos seremos transformados, todos los creyentes, seremos transformados, todos, no el que usted crea, no, no es conforme, a tu sistema de obra, eso no encaja, en la Biblia, por Dios, esta promesa, se le hizo, a una iglesia problemática, y llena, de pecado, escucha, primera carta, a los Corintos, y segunda carta, a los Corintos, es la iglesia, más problemática, que tuvo Pablo, donde había, pecado, de todo tipo, de todo tipo, y como quiera, Pablo le dijo, que todos ellos, serían transformados, todos, cuando Cristo, cuando Cristo viniera, el punto número tres, de este punto, es que confunde, la enseñanza, sobre la recompensa, enseña, que el arrebatamiento, es una recompensa, por la fidelidad, pero eso, no es cierto, es la bendición, prometida, a todos los creyentes, el tribunal de Cristo, que promete, la recompensa, viene después, del arrebatamiento, por eso, es importante, nosotros saber, diferenciar, las cosas, y también, tener un marco, coherente, sobre su escatología, el punto cuatro, el problema cuatro, es que el arrebatamiento, incluye, a cristianos carnales, incluya, a cristianos carnales, el énfasis, en Pablo, en Corinto, con la palabra, seremos, lo deja claro, en primera carta, a los Corintos, capítulo 15, versículo 51, hago un paréntesis, Felipe, Alberto, tú me estás diciendo, que un cristiano, puede vivir, en carnalidad, y pecado, inmoralidad, y de todo, y entonces, esa persona, se salva, o sea, tú me estás enseñando eso, no, lo que estoy hablando, es, que si tú te fijas, la iglesia de Corinto, tenía un sinnúmero, de problemas, tenía un sinnúmero, de inmoralidad, del centro de ella, usted lo ha leído, y yo se lo he leído, bastante también, que se emborrachaban, en la cena del señor, había uno, viviendo con la mujer, el de su padre, estaban divididos, cada uno, por un lado, Pablo le dice, les hablé como a carnales, y no como, y no como a espirituales, sin embargo, la secretura, ahí mismo, enseñan, que a ellos, no les faltaba, ningún don, y esperaban, la manifestación, de Jesucristo, y también dice, explícitamente, también dice, que todos ellos, serían transformados, entonces, no había una fragmentación, para Pablo, por lo menos, para Pablo, para usted sí, pero para Pablo no, el siguiente punto, que es el arrebatamiento, mi tribulacional, que es el arrebatamiento, en medio de la tribulación, los adherentes, a este arrebatamiento, mi tribulacional, creen que la iglesia, pasará por los primeros, tres años y medio, de la tribulación, lo cual le dicen ellos, no representa la ira de Dios, en este punto, es semejante, a la perspectiva, del arrebatamiento, previo a la ira, lo único que el arrebatamiento, previo a la ira, es un poquito más, para allá, los creyentes, no pasarán, por la ira de Dios, caerá durante los, no pasarán, por la ira de Dios, que caerá, durante los últimos, tres años y medio, los juicios, de los sellos, las trompetas, vienen, de los hombres, los juicios, de las copas, vienen de Dios, identifican, la trompeta, de la apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, con la trompeta, de primera carta, de los corintos, capítulo 15, versículo 52, los partidarios, de esta perspectiva, incluyen, a Oliver Boswell, a Nomar, a Nomar, a, 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 ¿cuáles son los problemas, que tiene esta postura, como tal? Son varios, punto número uno, la identificación, de la, de la trompeta, de apocalipsis, con la trompeta, de primera corintos 15, es una analogía, problemática, y completamente, arbitraria, en la escritura, se mencionan, numerosa trompeta, tenían numerosos usos, más aún, la identificación, de estas dos trompetas, se basa, en la premisa, de que la séptima trompeta, del apocalipsis, es la última trompeta, pero, ciertamente, no lo es, la última trompeta, se menciona, en Mateo 24, 31, la palabra trompeta final, la trompeta final, de la tribulación, que reúne a los israelitas, elegidos, a su tierra, que dice, que enviará con voz, de trompeta, a los ángeles, en los cuatro ángulos, de la tierra, para, para, para traer a sus escogidos, más aún, cuando usted se busca, la trompeta del apocalipsis, no sucede eso, más aún, la trompeta de apocalipsis, y primera corintos 15, son diferentes, quienes tocan, la trompeta, del apocalipsis, son ángeles, y están relacionadas, con el juicio, la trompeta, de primera corintos 15, es la trompeta de Dios, y es una bendición, con el resultado, de la resurrección, y la glorificación, cosa que usted no ve, en la última trompeta, del apocalipsis, no hay mención, de la resurrección, en el contexto, de apocalipsis, 11, 15, además, la trompeta, del apocalipsis, 11, 15, no se sitúa, en el punto medio, de la tribulación, como casi al final, no se sitúa, en el punto medio, de la tribulación, sino casi al final, lo cual, quiere decir, que los creyentes, estarían, en la segunda mitad, y pasarían, por una gran, tribulación, que eso es lo que enseña, Mateo 24, 21, Daniel 7, 25, y Daniel 12, 12, 7, sobre, el arrebatamiento, post-tribulacional, en la perspectiva, del arrebatamiento, post-tribulacional, solo hay, hay al menos, cuatro variaciones, una, el post-tribulacionismo, clásico, que se refiere, a la posición, como post-tribulacionismo, sugiere, que la profecía, sobre la tribulación, ya se han cumplido, y están en proceso, de cumplirse, de este modo, Cristo puede regresar, en cualquier momento, por lo tanto, los proponentes, de esta postura, creían, en un regreso inminente, de Cristo, una posición, inusual, para un post-tribulacionista, en algunos casos, Payne, que fue uno de los proponentes, del premilenialismo histórico, también, que yo le, que yo le mostré, creía, en una tribulación, eh, veía la tribulación, como un evento, no literal, y al alegorizar, la tribulación, su perspectiva, era semejante, a la amilenaria, ven siempre, la conexión, del premilenialismo histórico, y el, y el amilenarismo, por eso, se duda un poco, de qué tan histórico, es el premilenialismo histórico, el problema, el problema con esto, no está, en ver la seriedad, de los, está, por ejemplo, en no ver la seriedad, de los acontecimientos, en Apocalipsis, capítulo 6, al capítulo 19, el punto número 2, es el post-tribulacionismo, semiclásico, esta perspectiva, que es sostenida, por Alexander Risi, enseña, que la tribulación, puede ocurrir ahora, pero ciertos aspectos, sólo se cumplirán, en el futuro, por lo tanto, el regreso de Cristo, no es inminente, la posición, número 3, el post-tribulacionismo, futurista, de George Eldon Ladd, que es proponente, del premilenialismo histórico, él enseña, por ejemplo, él defiende, esta posición, afirmando que, una tribulación, afirmando una tribulación, literal, y futura, aunque George Eldon Ladd, no acepte, que la secretura, enseña, en el regreso de, inminente de Cristo, las escrituras, son claras, al respecto, de esto, que hablan de venida de Cristo, que no es tan prevista, por ninguna señal, que va a ser, un acontecimiento, repentino, inminente, que no va, hay una señal previa, para que suceda, como si muestra la segunda, como si lo hace, con, la segunda, venida, vamos a leer, por lo menos, Tito, capítulo 2, versículo, versículo 13, que es un buen pasaje, que te habla de la, sobre la, sobre la inminencia, aguardando la esperanza, bienaventurada, y la manifestación gloriosa, de nuestro, gran Dios y Salvador, Jesucristo, es uno de los pasajes, que enseña, la inminencia, del regreso de Cristo, tesaronicense, también, que dice, que seremos, arrebatados, primera carta, a los corintos, también, que dice, que en un momento, un abrir y cerrar de ojo, nosotros vamos a ser, arrebatado, el post-tribulacionismo, dispensacional, de Robert Grunding, está en contra, del regreso inminente, de Cristo, y ve la tribulación, como la ira de Satanás, no como una ira divina, aunque, hace una distinción, entre Israel y la iglesia, él ve a la iglesia, y el arrebatamiento, en Mateo 24, y sugiere, que el arrebatamiento, ocurre, antes de la venida, de Cristo, pues son difíciles, de sostener esa, porque, ciertamente, Mateo 24, nosotros no podemos, sugerir eso, pero aún así, él lo relaciona, con dicho acontecimiento, que es un gran problema, ese, ese, ese problema, que él tiene, es que no distingue, adecuadamente, a Israel de la iglesia, por lo tanto, ser dispensacional, y sostener un post-tribulacionismo, es muy difícil, la tribulación, es un periodo, de castigo, para las naciones, gentiles, es lo que enseña, Joel capítulo 3, sacaría capítulo 14, que la hablé previamente, Apocalipsis, también, es 6, del, del 15 al 17, que lo podemos leer, Apocalipsis 6, del 15 al 17, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, de entre las peñas, y entre las peñas, de los montes, y decía, a los montes, y a las peñas, caed sobre nosotros, y se escondía, y escondernos, del rostro, de aquel, que está sentado, en el trono, y de la ira, del cordero, que está cayendo, sobre quién, sobre esos moradores, de la tierra, impío, eso es lo que está enseñando, la escritura, también, se enseña, que es una disciplina, para Israel, eso lo enseña, por ejemplo, el pasaje, que le habíamos leído, anteriormente, Isaías, Jeremías 37, donde dice, que es un tiempo, de angustia, para Jacob, eso es para que Israel, vuelva nuevamente, al redil, y acepte, al Mesías, de Israel, también, Daniel 12, 1, y en adelante, nosotros vemos, que tiene, una orientación, específica, para Israel, en el tiempo final, Sofonías, también, capítulo 1, versículo 16, al 18, muestra, también, esta misma verdad, lo hace, Dios lo hace, para que se arrepientan, que es lo que enseña, Ezequiel, capítulo 36, versículo 18, y versículo 32, y Malaquía, capítulo 4, versículo 5, al 6, y también, para que reciban, a Jesús, como su Mesías, que es lo que enseña, Zacarías, capítulo 12, versículo 10, al 14, si usted se fija, la tribulación, no tiene relación, con la iglesia, tiene relación, con el mundo, y con los israelitas, para que vuelvan, y acepten, a su Mesías, la tribulación, es el derramamiento, de la ira de Dios, no a la, no, no la del hombre, ni la de Satanás, tampoco, lo cual, eso, hace, que sea mentira, la postura de Gundry, porque nosotros, vimos, que todo, que los reyes, de la tierra, y todo, dicen, que, que no escondan, de la ira del Cordero, y del que está sentado, en el trono, esto, es un problema serio, del post-tribulacionismo, y, por ejemplo, perdón, el problema más serio, que tiene el post-tribulacionismo, principalmente, cuando tú eres, premilenalista histórico, es que te queda, una pregunta, muy importante, y es, quien queda, para probar, el reino milenario, pregúntese eso, si cuando venga, Cristo, la Biblia enseña, que recibiremos, un cuerpo de resurrección, y seremos ya, como los ángeles, que no nos daremos, en casamiento, pues entonces, como se va a poblar, el milenio, que es lo que quiere, el premilenialismo, y a quien Dios, va a castigar, en el milenio, cuando no le adore, y quien va, y quien va a ser pecador, que va a morir, de 100 años, o sea, son preguntas, que ciertamente, se quedan sin respuesta, el segundo punto, es el arrebatamiento, previo a la ira, hay por ejemplo, proponentes de esto, que enseñan, que solo los juicios, de las copas, reflejan la ira de Dios, y por lo tanto, la iglesia, estará en la tierra, durante los juicios, de la trompeta, pero será arrebatada, antes de los juicios, de las copas, el problema, con esta postura, es que las escrituras, son claras, en que aquel periodo, de siete años, de los sellos, las trompetas, y la copa, es el resultado, de la ira de Dios, lo dice, desde el capítulo 6, que ya lo acabamos de leer, después, de los seis sellos, iniciales, el comienzo, de la, el comienzo, al comienzo, de la tribulación, las personas, clamarán, a las rocas, que lo dejen esconderse, de la ira, del cordero, porque el gran día, de su ira, ha llegado, dice la escritura, ellos reconocen, que los juicios, de los sellos, se deben, a la ira de Dios, a través, de todo el periodo, de la tribulación, los eventos, se describen, como la ira de Dios, también, las escrituras, no permiten, que la ira de Dios, sea limitada, a los juicios, de la copa, sino que, desde el juicio, de los sellos, en el capítulo 6, ya comienza, a presentarse, la ira de Dios, sobre la tierra, el último punto, es el arrebatamiento, pretribulacional, esta postura, es apoyada, por numerosas razones, el punto número uno, es la naturaleza, de la tribulación, la semana 70, de Daniel, que es el periodo, de tribulación, de los siete años, es el derramamiento, de la ira de Dios, durante siete años, acabamos de leer, Apocalipsis 6, de 16 al 17, Apocalipsis, versículo 11, capítulo 11, versículo 18, vamos a leerlo, Apocalipsis 11, 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo, de juzgar a los muertos, y de dar galardón, a tu siervo, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y destruir, a los que destruyen, la tierra, nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, 14, también, 19, que dice, y el ángel, arrojó su hoz, en la tierra, y vendimió, la viña de la tierra, y echó las uvas, en el gran lagar, de la ira de Dios, por ejemplo, esto se describe, como los juicios, también de Dios, en Apocalipsis, 14, 7, Apocalipsis, 15, 4, Apocalipsis, 16, del 5, al 7, y Apocalipsis, 19, versículo 2, y también, como un castigo de Dios, que es lo que enseña, Apocalipsis, Isaías, el Apocalipsis de Isaías, que así que se le llama, a este pasaje, que vamos a leer, que es el capítulo 24, versículos, versículo 21, al 22, que ese es el pasaje, que yo lo hablaba anteriormente, de que es un dolor de cabeza, junto con, junto con Zacarías, de la milenialismo, dice, acontecerá en aquel día, que el Señor castigará al ejército de los cielos, en lo alto, dígase a los huestes espirituales de maldad, Satanás y lo demás, ¿verdad? y dice, y a los reyes de la tierra, sobre la tierra también, y serán amontonados, como se amontonan a los encarcelados, en mazmorras, y en prisiones, quedarán encerrados, y serán castigados, después, de muchos días, si usted leyó ese pasaje, y lee Apocalipsis capítulo 20, no le deja duda, de que están hablando exactamente, de lo mismo, la huestes espirituales, encerrada, también los reyes, en Apocalipsis 19, encerrados, también, que se tiran con la bestia, y el falso profeta, ¿verdad? y dice, que van, serán castigados, después de muchos días, que es, que después de los mil años, Satanás será suelto, ¿verdad? de su prisión, se hará, se saldrá a engañar, y luego, entonces, recibirá el castigo final de Dios, y será echado en el lago de fuego, ¿cómo lo entiendo, si no de esa forma, que está en un lenguaje, totalmente claro, o sea, qué oscuro tiene eso, el segundo punto, es que, es el alcance, de la tribulación, la tribulación, afectará, a toda la tierra, el castigo de Dios, a Israel, también es parte, de la tribulación, estos son, de naturaleza, si estos son, la naturaleza, y el alcance, de la tribulación, es inconcebible, que la iglesia, esté en la tierra, para experimentar, la ira de Dios, el tercer punto, a favor del pre-tribulacionismo, es que, es el propósito, de la tribulación, las intenciones divinas, de la tribulación, será juzgar, a los vivos, de la tierra, ya nosotros, hemos leído, varios pasajes de eso, para probar, a los moradores, de la tierra, y demás, que es lo que, enseñan, los pasajes de la escritura, principalmente, en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10, capítulo 11, versículo 10, capítulo 13, versículo 8, versículo 12, versículo 14, Apocalipsis 14, 6, y Apocalipsis 17, 8, y también, de preparar, a Israel, para su rey, que eso, es lo que enseña, ese aquí, el capítulo 36, versículo 18, al 32, y eso, es lo que enseña, también, Malaquías, capítulo 4, versículo 5, al 6, 5 al 6, ninguna, de las dos, tienen que ver, con la iglesia, la unidad, de la tribulación, que es el punto 4, y es que, en las 70 semanas, de Daniel, de Daniel, Daniel 9, deja claro, que se refiere, a Israel, dice, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, cuál era la ciudad, y el pueblo de Israel, de Daniel, Israel, no hay duda, de eso, el punto número 5, es la exoneración, de la tribulación, la iglesia, es la novia de Cristo, y el objeto, de su amor, no de su ira, eso, le enseña, Efesio, capítulo 5, versículo 25, sería, una contradicción, de la relación, entre Cristo, y su iglesia, que la segunda, se refiera, que la segunda, sufriera, los castigos, de la tribulación, las declaraciones, específicas, afirman, que la iglesia, no pasará, por la gran, tribulación, vamos a romano, capítulo 5, versículo 9, dice, pues mucho más, estando ya, justificado, por su sangre, por él, seremos salvos, de la, ira, la declaración, ira, es enfática, en ese versículo, pues, en el texto, en el texto griego, pues, está, al final de la frase, además, es definida, por el artículo, tes orfes, de los dos factores, que muestran, que no se refiere, a una ira cualquiera, sino a una ira específica, la ira, de Dios, específicamente, si Dios, nos amó, cuando estábamos, en nuestro pecado, entonces, nos liberará, de la ira venidera, conforme a su promesa, que la ira venidera, comprende, el castigo, de la tribulación, y luego, el juicio, el juicio final, también, nosotros lo vemos, por ejemplo, en, en, tesalonicense, cinco, cinco, nueve, en segunda carta, a los tesalonicenses, capítulo dos, versículo trece, segunda carta, segunda carta, la tribulación, dos trece, dice, pero, nosotros, debemos dar, siempre, gracias a Dios, con respecto, a vosotros, hermanos, amados, en el Señor, de Dios, que Dios, os haya escogido, desde el principio, para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu, y en la fe, en la verdad, también, le promete a la iglesia, en Apocalipsis 3, 10, que, por cuanto ha guardado, la palabra de mi paciencia, yo te guardaré, de la hora de la prueba, que ha de venir, sobre los moradores, de la tierra, para probarlos, el punto número seis, a favor del pretribulacionismo, tiene que ver, con la secuela, de la tribulación, a Israel, se le dieron señales, en Mateo 24, sobre la segunda venida, de Cristo, y en varios otros pasajes, más, verdad, no obstante, a la iglesia, no se le dieron señales, que anticiparan, el arrebatamiento, lo cual, quiere decir, que ocurrirá, repentinamente, como ha afirmado, los postribulacionistas, la razón principal, del arrebatamiento, para que usted entienda, y por qué, para mí, hace mucha coherencia, en la escritura, es porque, en la Biblia, hay dos puntos, que están en tensión, uno, muestra, lo que es, una venida inminente, de Cristo, y otra, te muestra, que es una venida, con señales, entonces, cuál es la forma, de armonizar eso, bueno, el arrebatamiento, que va a ser repentino, no un rapto secreto, que nadie va a saber, ni nada de eso, sino un arrebatamiento, rápido, que Cristo, vendrá, y los tomará, a él mismo, para que nosotros, estemos con él, en la boda del cordero, el tribunal de Cristo, y demás, y luego, entonces, descendamos a la tierra, en Apocalipsis 19, en la boda del cordero, entonces, el arrebatamiento, es lo que mejor, le da coherencia, a estas verdades, y intenciones, que están en la escritura, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues, a preparar el lugar, para vosotros, si no fuera, yo preparase el lugar, vendré otra vez, tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, estéis, también dice, la primera carta, de los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que ellos estaban esperando, la venida del Señor, lo cual los libraría, de la ira venidera, vamos a leerlo, primera carta, de los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, lo muestra claramente, dice, y esperar de los cielos, a su hijo, el cual resucitó, de los muertos, a Jesús, quien nos libra, de la ira venidera, cuál es el problema, con el post tribulacionismo, es la perspectiva, con menos problema de todo, hay que ser honesto, pues diferencia, el propósito de Dios, con Israel, y su propósito, con la iglesia, como la iglesia, es la novia de Cristo, y la tribulación, es el derramamiento, de la ira de Dios, es inconcebible, que la iglesia, esté en la tierra, durante la tribulación, hay textos explícitos, donde se dice, que los creyentes, de la era de la iglesia, no pasarán, por la ira de Dios, romano 14, 9, romano 5, 9, tesalonicense 1, 10, que acabamos de leer, tesalonicense 5, 9, y apocalipsis 3, 10, con respecto, a la tribulación, que enseña, el premilenialismo, dispensacional, la tribulación, es la semana, 70 de Daniel, que te habla, de Daniel 9, 27, una semana, de acuerdo, con la terminología, del profeta, que equivale, a 7 años, es la última, de la profecía, de la 70 semanas, de 490 años, sobre el futuro, de Israel, veamos en primer lugar, que eso tiene, una orientación específica, a Israel, si logramos, por ejemplo, mostrar ese punto, yo creo que ya es más fácil, querer todo lo demás, 70 semanas, están determinadas, sobre tu pueblo, que es Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, yo veo que el pecado, todavía no tiene fin, espiar la iniquidad, traer la justicia, perdurable, sellar la visión, y la profecía, y ungir al santo, de los santos, esta semana, esta profecía, de la 70 semanas, comienza, en el año, 444, antes de Cristo, es la primera, las primeras, 69 semanas, que son, 483 años, concluyeron, con la muerte de Cristo, en, que es lo que enseña, el versículo 26, cuando dice, y después de las, y después de las, 62 semanas, se quitará la vida, al Mesías, más no por sí, se quitará la vida, al Mesías, ¿verdad? Dice, y el pueblo de un príncipe, que ha de venir, destruirá la ciudad, y el santuario, y su fin será, con inundación, y hasta el fin de la guerra, durarán las debataciones, esto habla de la, muerte de Cristo, y luego, la destrucción, de Jerusalén, en el año 70, dice, habla el versículo 26, que viene a raíz, de la muerte de Cristo, como juicio de Dios, hay un vacío, entre la semana, 69, que es el año, 33, después de Cristo, y la 70, que es el periodo, de la tribulación, futura, la tribulación, en cuanto a la semana, 70 de Daniel, hace referencia, particular a Israel, no a la iglesia, pues a Daniel, se le dijo, 70 semanas, tan determinadas, sobre tu pueblo, que es Israel, lo cual, detalló los acontecimientos, de la tribulación, en Mateo 24, y 25, que también, tiene una orientación, a Jerusalén, y que te hablaba, del mismo castigo, que te está hablando, Daniel aquí, Jesús, en eso, les explicó, a sus discípulos, que lo que pasaría, con Israel, como nación, indicando, que la tribulación, hace referencia, explícita, a Israel, la tribulación, comenzará, cuando la bestia, firme el pacto, que promete, proteger a Israel, seguimos leyendo, ahí mismo, verdad, leímos, que había un pueblo, el pueblo de un rey, que había de venir, verdad, que es el que destruye, que es el que destruye, a Jerusalén, y el templo, y demás, verdad, dice, y por otra semana, confirmará, el pacto, con muchos, escúzame, ese, y por otra semana, confirmará, a quien se refiere, él confirmará, al pueblo, al príncipe, que ha de venir, dice, y el pueblo, de un príncipe, que ha de venir, o sea, ese pueblo, se está refiriendo, al imperio romano, el príncipe, que ha de venir, es el emperador romano, que destruyó, Tito, que destruyó, por ejemplo, Jerusalén, que arrasó con todo, y dice, destruirá la ciudad, y el santuario, y su fin, será con inundación, y hasta el fin, de la guerra, durarán la debatación, y dice, y por otra semana, confirmará, el pacto, con muchos, a la mitad de la semana, hará cesar, el sacrificio, y la ofrenda, después, con la muchedumbre, de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga, la consumación, y lo que está determinado, se derrame, sobre el desolador, ahí se está hablando, claramente, del anticristo, totalmente, técnicamente, el arrebatamiento, no es su inicio, pues es un periodo breve, entre el arrebatamiento, de la iglesia, y la firma del pacto, el juicio de Dios, sobre los incrédulos, será parte, de la tribulación, como detalla, Apocalipsis 9, 6, hasta el capítulo, hasta el capítulo 19, la serie consecutiva, de juicio, de sello, de trompeta, de copa, en Apocalipsis, detalla el juicio de Dios, sobre los incrédulos, y alcanza su punto culminante, con el regreso de Cristo, a la tierra, con su novia, y que es la iglesia, que eso es lo que nosotros vemos, pasa la tribulación, viene entonces Cristo, a la cena de la boda del cordero, e invita a los que están debajo, y dice que su novia, se ha preparado, y ahí él viene con su novia, y los invitados, a las cenas de la boda, son los que se quedaron, en la tribulación, dígase, israelitas, y gentiles, que se van a convertir, en ese periodo, el lenguaje natural, de la escritura, te enseña eso, yo no estoy forzando nada, fíjense que no, no hay nada complejo, en lo que yo he dicho, eso lo enseña, la escritura, claramente, se considera también, como un año profético, que tiene 360 días, con el énfasis, en la segunda mitad, del periodo, de tribulación, llamada la gran tribulación, la cual se hace referencia, como 42, como 42 meses, vamos a leer, se hace referencia, como 42 meses, y 1260 días, que es lo que enseña, Apocalipsis 11, capítulo 2, dice, por el patio, que está fuera del templo, dejadlo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado, a los gentiles, y ellos hoyarán, la ciudad santa, 42 meses, entonces, cuando nosotros leemos, el versículo 3, dice, y daré, a mis dos testigos, que profeticen, por 1270 días, vestido de silicio, que te está hablando, claramente, específicamente, te está hablando, de dos años, de tres años y medio, la naturaleza, y el propósito, de la tribulación, son importantes, para resolver el asunto, de la participación, de la iglesia, en ella, lo primero es, la naturaleza, de la tribulación, ya se ha demostrado, que la tribulación, es un tiempo, en el que se manifiesta, la ira de Dios, es un tiempo, de castigo, de problema, de gran destrucción, de desolación, de juicio, también, si la iglesia, es el objeto, del amor de Cristo, como puede estar presente, de la tribulación, la fuente, de la tribulación, también, es que los post-tribulacionistas, sugieren, que la tribulación, es el tiempo, de la ira de Satanás, y no de Dios, sin embargo, el énfasis, de la escritura, es que la, es que la, tribulación, es el tiempo, de ira de Dios, derramada, sobre los incrédulos, sobre el mundo, incrédulo, como tal, el punto, número tres, es el propósito, de la tribulación, el primer propósito, es convertir a Israel, lo cual, se alegrará, por medio, de la disciplina, de Dios, sobre su pueblo, el segundo propósito, de la tribulación, es juzgar, a los pueblos, y las naciones, incrédulas, luego, del arrebatamiento, entonces, viene lo que es, el tribunal de Cristo, que se menciona, en primera, Corinto, en romanos, capítulo catorce, versículo diez, que le expliqué, en un estudio anterior, que también se dice, el tribunal, que el texto, realmente dice, el tribunal de Dios, pero como Dios es Cristo, son lo mismo, y también, al mismo tiempo, como Dios, ha dado todo juicio, al hijo, para que el hijo juzgue, tribunal de Dios, y tribunal de Cristo, es prácticamente, lo mismo, primera carta, a los Corintos, capítulo tres, versículo once, al quince, y la segunda, carta, a los Corintos, capítulo cinco, versículo diez, son los pasajes, que te hablan, sobre el tribunal, de Cristo, esto no denota, un juicio, sobre el destino, externo, sobre el destino, sobre el destino eterno, sino una recompensa, a los creyentes, de la era de la iglesia, por su fidelidad, el tribunal, el tribunal, por ejemplo, que es el Bema, proviene, de un juego, de los juegos griegos, donde se recompensaba, a los ganadores, de las competiciones atléticas, Pablo, usó esta figura, para denotar, la entrega, de recompensas, a los creyentes, de la era de la iglesia, el propósito, del tribunal, será recompensar, por la obra, por las obras, hechas en el cuerpo, sea buena, o inútiles, que fue, que es lo que dice, segunda carta de los corintios, 5, 5, 10, las obras del creyente, van a ser examinadas, dice que el fuego, las probará, yo le expliqué, un estudio anterior, de que, los ojos de Cristo, son como llamas de fuego, dice la escritura, y tú lo que vas a hacer, es que vas a traer, tu obra, algo figurado, lo que voy a decir, tú vas a traer, tu obra en la mano, ya sea, madera preciosa, enojarasca, oro, plata, piedra preciosa, que es lo que dice la escritura, y el fuego, la probará, si permanece la obra, dice que tú recibirás recompensa, si no permanece, dígase, si usted, perdió su tiempo, aquí debajo en la tierra, en carnalidades, no enfocado en la obra, dice, que usted, va a recibir pérdida, con todo será salvo, aunque así como por fuego, es decir, usted no recibirá, una recompensa como tal, si las obras del creyente, son genuinas, recibirá, una recompensa, que es lo que enseña la escritura, las recompensas se reciben, antes de la segunda venida, pues la novia, ya ha recibido la recompensa, cuando regresa, con Cristo, que es lo que enseña Apocalipsis, 19, 8, que dice, ella se le ha concedido, que se vista del himno fino, limpio y replanteciente, porque el himno fino, es las acciones justas, de los santos, ya la iglesia, está recompensada, cuando llegó con Cristo, el siguiente evento, es las bodas del cordero, la boda, la boda de Cristo, y la iglesia, ocurrirá en el cielo, antes de la segunda venida, cuando Cristo, regresa con su esposa, en Apocalipsis, 19, 7, la boda, ya ha tenido lugar, lo que se hace, es ahora una cena, se invita a una cena, la boda, hace referencia, a la iglesia, y sucede en el cielo, mientras que la cena de la boda, se hace referencia, a Israel, y tiene lugar, en la tierra, bajo la forma, del reino milenario, que al milenio, se le llama así también, el banquete, en la resurrección, de los, de los justos, el siguiente evento, es la segunda venida, de Cristo, Cristo regresará, físicamente a la tierra, al final, de la tribulación, eso es lo que enseña, Zacarías, capítulo 14, versículo 4, para juzgar, e inaugurar, el reino milenario, que es lo que enseña, Zacarías, capítulo 14, versículo 9 al 21, que es lo que enseña también, Mateo 25, 31, y Apocalipsis, 4, 24, los santos, del antiguo testamento, y de la tribulación, resucitarán, en ese momento, para heredar, el reino, lo enseña, Apocalipsis 20, versículo 4, Cristo juzgará, a los judíos, y a gentiles, en la segunda venida, a los judíos, en función, de cómo se prepararon, para su regreso, que es lo que enseña, la parábola, de las diez bílgenes, y su fidelidad, por ser los mayordomos, de la palabra de Dios, que es lo que enseña, la pará, que es lo que enseña también, Mateo 25, 14, al 30, los judíos salvos, entrarán en el reino milenario, en el gozo del señor, que es lo que, que es lo que le enseña, Mateo 25, 21, y los no salvos, enviarán, a las tinieblas de afuera, que es lo que enseña, Mateo 25, 30, los gentiles, e incrédulos, recibirán su juicio, en el valle de Josafat, en el torrente de Cedrón, que es lo que enseña, Zacarías 14, versículo 4, de acuerdo con su trato, con los judíos, verdad, que es lo que enseña, mayoritariamente, Joel, capítulo 3, versículo 2, y reuniré, todas las naciones, y las haré descender, al valle de Josafat, y allí traeré juicio, sobre ella, a causa de mi pueblo, y de mi, y de Israel, mi heredad, y a quienes, ellas esparcieron, dentro de las naciones, y repartieron, mi tierra, el juicio, va a ser por eso, el valle de Josafat, para que usted, no se pierda, es ese valle, que se va a hacer, en Zacarías 14, cuando dice, que Cristo, pondrá sus pies, sobre el monte, de los olivos, y dice, que se habrá un gran valle, ahí, ese valle, que se forma, es el valle de Josafat, de acuerdo con, responder positivamente, indicaría, que la, indicaría la creencia, en el Mesías, y por lo tanto, la herencia, en el cielo, mientras que los incrédulos, serán enviados, al castigo eterno, es decir, las obras, que ellos muestran, son evidencia, de la fe, que ellos tienen, la fe de ellos, los lleva, a ellos, por ejemplo, a hacer, obra de justicia, y por eso, reciben la recompensa, porque eso, muestra, la fe, en el Mesías de Israel, y en la palabra, y en la palabra, y en la palabra de Dios, y esa fe, es lo que lo lleva, a ser salvo, con respecto, al reino milenario, que viene después, de la segunda venida, cuando Cristo, regresa a la tierra, se establecerá, como rey de Israel, de Jerusalén, sentándose, en el trono de David, que fue la promesa, que hizo el ángel, a María, que la lectura, natural, natural, del texto, no te deja, otra cosa, que no sea esa, esto no es un pasaje, oscuro de la secretura, mira, lo dice claro, dice, y ahora concebirá, tu vientre, y darás a luz, un hijo, y llamará su nombre, Jesús, este, ¿verdad? será llamado, será grande, y será llamado, hijo del altísimo, y el reino, y el señor Dios, le dará, el trono de David, su padre, donde heredó, David su trono, en la tierra, y donde lo va a recibir, el Mesías, en la tierra, dice, y reinará, sobre la casa de Jacob, para que no haya duda, para siempre, y su reino no tendrá fin, el reino es en la tierra, lo dice el ángel, y la palabra de los ángeles, tiene siempre cumplimiento, si la palabra de los ángeles, fue firme, y toda transgresión, y desobediencia, recibe su justa retribución, como escaparemos nosotros, si le cuidamos, una salvación tan grande, la palabra de los ángeles, tiene cumplimiento, porque ellos simplemente, son mensajeros de Dios, voceros de Dios, los pactos, incondicionales, requieren el retorno, literal y físico, de Cristo, para establecer el reino, el pacto abrahámico, le prometía a Israel, tierra, posteridad, gobernante, bendición espiritual, que eso es lo que muestra, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, el pacto palestino, también le prometía, a Israel, la restauración, y la ocupación, de la tierra, el pacto davídico, prometía un gobernante, en el trono de David, y el nuevo pacto, prometía una, un perdón, para Israel, y, por medio del cual, ello, se bendecirá Israel, es decir, el nuevo pacto, es lo primero, que tiene que cumplirse, de que ellos crean, tengan la renovación, por el espíritu, para ello entonces, recibir la bendición, de la tierra, recibir la restauración, de su tierra, y recibir al rey, y recibir al mesías, como rey, no hay recompensa, sin arrepentimiento, no estamos enseñando aquí, que los israelitas, que no creen en Jesús, se van a salvar, no es eso, que dice el texto, el nuevo pacto, para eso, para que crea, para que tenga, un nuevo corazón, las condiciones, durante el milenio, también, será un ambiente perfecto, tanto física, como espiritualmente, será un tiempo de paz, vamos a leer, algunos pasajes, Miqueas, capítulo 2, versículo 2 al 4, capítulo 4, versículo 2 al 4, dice, acontecerá, que en los posteriores tiempos, que el no monte, de la casa de Jehová, será establecido, por cabeza de los montes, y más alto, que los collados, y correrán a él, los pueblos, y vendrán muchas naciones, y dirán, venite y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará, en sus caminos, y andaremos, por sus veredas, porque de Sion, saldrá la ley, y de Jerusalén, la palabra del Señor, y él juzgará, entre muchos pueblos, y corregirá a naciones, y poderosa, hasta muy lejos, y martillarán, sus espadas, para asadones, y sus lanzas, para oses, y no alzará la espada, y no alzará la espada, nación contra nación, ni se enseñarán, ni se ensayarán, más, ni se ensayarán, más para la guerra, se sentará cada uno, debajo de su vid, y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque de la boca del Señor, de los ejércitos, porque la boca del Señor, de los ejércitos, lo ha hablado, es un tiempo también, que se enseña, que es de alegría, es lo que enseña, Isaías, versículo 61, capítulo 61, perdón, versículo 7, al 10, y en lugar de vuestra, doble confusión, y de vuestra deshonra, os alabarán, en sus heredades, por lo cual, en sus tierras, poseerán doble honra, y tendrán, perpetuo gozo, cuando Israel, ha tenido perpetuo gozo, nunca, cuando lo tendrá, cuando venga, el reino milenario, también dice, que van a tener comodidad, que es lo que enseña, Isaías 40, versículo 1, al 2, eso será, para todos los creyentes, que crean, en el Mesías de Israel, y que tengan a Abraham, como su padre espiritual, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice, vuestro Dios, hablate al corazón, de Jerusalén, y decirle, decirle, a voces, que su tiempo, es ya cumplido, y que su pecado, es perdonado, que doble, ha recibido, de la mano del Señor, por todos sus pecados, también, habrá una ausencia, de pobreza, que es lo que enseña, Amos, capítulo, capítulo 9, versículo 13 al 15, y también habrá una ausencia, de enfermedad, que es lo que enseña, Isaías, capítulo 5, capítulo 35, versículo 5 al 6, puesto que sólo, los creyentes, entrarán en el milenio, será un tiempo, de justicia, de obediencia, de santidad, de verdad, y de plenitud, en el Espíritu Santo, Cristo será también, el rey, que es lo que enseña, Isaías, capítulo 9, versículo 3 al 7, e Isaías, capítulo 10, 11, versículo 1 al 10, David, Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 10, David será también, regente, en ese tiempo, que es lo que enseña, Jeremías, capítulo 33, versículo 15, versículo 17, versículo 21, Amos 9, 11, que dice que levantará, el tabernáculo caído, de la casa de David, los nobles, y los gobernantes, también, por ejemplo, regirán, que es lo que enseña, Isaías, capítulo 32, versículo, versículo 1, y es lo que enseña, también, Mateo, 19, 28, y Lucas, 19, 17, Jerusalén, será el centro, del mundo, y de su gobierno, vamos a por lo menos, leer un pasaje, Zacarías, capítulo 8, versículo 3, dice, así dice el Señor, yo he restaurado Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén, se llamará ciudad de la verdad, de la verdad, y el monte del Señor, de los ejércitos, monte de santidad, que pasa también, entonces, que, se levantará físicamente, para revelar su prominencia, que es lo que enseña, que es lo que enseña, Zacarías, capítulo 14, versículo 10, y toda la tierra, se volverá, como la llanura de Jeba, hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida, y habitada, en su lugar, desde la puerta de Benjamín, hasta el lugar, de la puerta, de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Hananel, hasta los lagares, del rey, y habrá también, cambios topográficos, en la tierra, que nosotros vemos, que será un gran valle, y demás, cuando Cristo venga, al final del milenio, resucitarán los muertos, no salvo, de todas las eras, y recibirán un juicio, en el gran trono blanco, serán atormentados, y arrojados al fuego, al lago de fuego, que es su morada final, que es la muerte segunda, el diablo, la bestia, el anticristo, y el falso profeta, también serán arrojados, al lago de fuego, enseña Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, sobre el estado eterno, después del milenio, se juzgarán, se juzgarán, los cielos, y la tierra, que es lo que enseña Pedro, que dice que los elementos, saldiendo, serán desechos, y demás, pues ellos fueron, el dominio, de la rebelión de Satanás, contra Dios, comenzará el estado eterno, que enseña Apocalipsis 21, y 22, y la morada, también, de todos los redimidos, que es lo que enseña, Hebreos, capítulo 12, versículo 22, al 24, esta es la postura, del premilenialismo dispensacional, se podría, establecer una serie completa, solamente tratando los puntos, del dispensacionalismo, en cuanto a su escatología, pero, decidí hacerlo, en un solo estudio, en una sola clase, para que usted tenga, el panorama, el panorama general, así que, ya, después de este estudio, el siguiente día, lo que vamos a hacer, es que vamos a reunir, todas las preguntas, que usted dejó, a lo largo de estos estudios, y vamos a responderlas, todas, para despejar, de las dudas, que las personas tienen, con respecto, a la escatología, en el link, de la descripción, está la descarga, de la nota del estudio, 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 de la nota del estudio,